La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Los niños y jóvenes viven en el abandono. La razón de su abandono es que los valores que rigen los destinos hoy día de nuestra población enfatizan más que nada lo económico y muy poco lo educativo y muy poco lo social. Entonces, en la búsqueda de mejores condiciones de vida económico, los padres de familia abandonan a los hijos, por regla general, a personas no preparadas o a parientes omisos. Y entonces los jóvenes aprenden de ellos cosas que no siempre son correctas. Además, estos personajes abandonan a los niños a la televisión, a la tecnología digital, al chismorreo colectivo que hoy día se llaman redes sociales y al barrio. ¿Y qué es lo que aprenden nuestros niños y nuestros muchachos? Aprenden a ser corruptos desde chiquitos, aprenden a ser violentos y de la tele y de las redes sociales aprenden infinidad de información que tiene que ver nada más con la chambonería y los temas vacíos. Aprenden falsos valores, aprenden una sexualidad irresponsable y también son muy propensos a llegar rápidamente al tabaquismo, al alcoholismo y a la drogadicción. Otra de las fuentes donde más aprenden es de la calle, del barrio, y el problema no es que allí no haya mucho que aprender. De hecho, hay muchísimo que aprender, pero la cosa es que siempre se aprende un incorrecto. O no hay quien enseñe lo correcto. Otro de los problemas que tenemos es que nuestras escuelas ya no enseñan. Como habíamos dicho en el tema anterior, nuestras escuelas se fijan más en las formas que en el fondo y procuran cumplir nada más con ciertos requisitos formales y no con los requisitos de los objetivos de la enseñanza. Ahora bien, ya dijimos todo a este catálogo de horrores, ¿y qué podemos hacer para superarlo? Para empezar, tenemos que empezar a buscar grano a grano, poco a poquito, hasta llegar al montoncito, al imposible montón. Una de las sugerencias de esta columna es que se haga una especie de alianza preliminar entre los maestros, los padres de familia y los estudiantes, utilizando una misma metodología que pueda derivarse de la teoría del aprendizaje o de las tan cacareadas hoy día competencias educativas, donde aprendamos más que nada a desaprender primero. ¿Qué vamos a desaprender primero? Lo primero que vamos a buscar es arrojar fuera de nuestro repertorio todas aquellas acciones que tengan que ver con la violencia, violencia, violencia intrafamiliar, violencia en casa, violencia fuera de casa, violencia en el barrio, los regaños que no sirven más que para incrementar lo que supuestamente se quiere disminuir, la autoconmiseración y los buenos consejos. Y por otra parte, podemos aprender nuevas formas de respeto, de responsabilidad, de superación personal, de relaciones positivas interpersonales y una serie de valores que tienen que ver con la convivencia pues casi casi sagrada, por decirlo de un modo, pero una convivencia civilizada. Entonces, si logramos que esto prenda de inicio, estaremos dando un primer paso trascendental para salvar a nuestro país del infierno en el que está metido. De otra manera, será únicamente un buen consejo que, como les he dicho, los buenos consejos no sirven para nada, no porque no haya quien los dé, sino porque no haya quien los siga. Muchas gracias. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.